Buenos días, señores y señores. Nos encontramos en Agaete, en la salida de la otra Canaria, en la distancia de 83 kilómetros. Son las 6 de la mañana, las 6 de los 10, hace un frío que pena, hay previsión de mal tiempo y, no sé, como se verá, pues un ambiente que puede ser la ambidia de cualquier prueba, nacional, europea y casi mundial. Nuestra misión hoy es la de seguir a un corredor. El corredor de cuestión se llama Ismael, Ismael Suárez Sánchez, es el organizador de la Retran Correo en las vegas de Barsequillo y por un poquito vamos a ver si le puedo dar una sorpresa en todos los puntos de habituallamiento que hay a lo largo de esos 83 kilómetros de distancia en la carrera de hoy. Él espera terminarla, vamos a ver cómo se le da, si termina él y sus compañeros todo bien, no hay ningún problema y pues por lo demás vamos a darle un poquito de aire ya a la salida que es un montón de bonito. Un saludo, chicos, ánimo, esto es deporte y esto es vida. Estamos justo en el metro cero de la prueba. Vemos aquí la salida donde ya los atletas pues creo que le quedan tres minutos para la salida. Vemos cómo está la animación de la prueba, cómo tienen iluminación en todas las zonas del dedo de Dios aquí en Agaete, pues muy bonito todo el ambiente. Estamos ya a breves segundos de que empiece la prueba. Nos fijamos que en la primera línea están todos los corredores que de alguna manera pues son la élite de esta prueba. El corredor al que nosotros seguimos, a Ismael, pues lo veremos pasar con un corredor de aquí. Él lo lleva utilizando en este tipo de carreras desde hace un montón de años y pues es una característica que él como corredor tiene en esta prueba. Seguramente lo veremos aquí. Seguramente lo veremos pasar pues cuando pase el grueso del grupo de corredores y a ver si lo pillamos con la cámara. Cinco minutos para la salida, cuatro o cinco minutos para la salida. Aquí tenemos al representante del ayuntamiento de Agaete. A ver si con la cámara podemos ver en la salida, a la derecha, dos metros detrás, al chico, a Ismael con el gorro al nejín. Él creo que está llegando a los primeros... Metro. Ahí lo vemos. Espectacular. A las seis de la mañana tienen ganas de sonreír. Y nos preparamos ya para los que serán estos ochenta y tres kilómetros. 83 kilómetros para alcanzar la línea fina. Vamos arriba, las calmas. ¡Está! Increíble el ambiente de los corredores. No parece un hombre porque va a aparecer la fiesta. El viento está volviendo un poco. Y ahora tenemos solo un minuto para empezar. Y estaremos preparados para dar la vuelta atrás antes de salir todos gritando hacia las palmas. 83 kilómetros que les separan. Preparados para 83 kilómetros de carrera. De frío, de viento. Ahí estamos en alerta amarilla. Y vamos a ver qué va a hacer de ellos. No sé, ya yo por lo pronto voy a ir corriendo a un bar. Allá nos corto ahí. Eso era ellos. Les deseo lo mejor, que se diviertan. Es lo que les gusta. Por lo que llevan entrenando un montón de meses. Y ahí los vemos divirtiéndose. Que alguien diga que esto no es una fiesta. 20 segundos para salir. Vemos todos los familiares a lo largo de los primeros 100 metros para despedirse de sus amigos, familiares y demás. Y empieza la vuelta atrás. 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Suelta todos! ¡Vamos! ¡Muchas suertes! ¡Muchas suertes! ¡Muchas suertes! ¡Muchas suertes! ¡Muchas suertes! Poco a poco van saliendo los casi 400 atletas que se han tomado como reto hoy estos 83 kilómetros. Con mucha tranquilidad los últimos. Supongo que el reto de ellos es que llegas y que los reciba con los brazos abiertos. ¡Suelta a todos! ¡Vamos! 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 Poco a poco van saliendo los casi 400 atletas Los atletas que se han tomado como reto hoy estos 83 kilómetros. Con mucha tranquilidad los últimos. Supongo que el reto de ellos es legar y que los reciban con los tres también. Y que los reciba con los brazos abiertos porque yo creo que después de tres kilómetros, poco a ganas de ganar a ellos. Especialmente gracias también al Ayuntamiento de Agaete, al representante aquí esta mañana, el señor Benjamín Armas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todas las personas que están aquí. Gracias también al Consejo de Agaete. Nos esperamos verlos, quizás en el próximo año, pero luego va a ser otra Transgaracanaria. Muchas gracias, nos vamos para la llegada. Nos vamos a la llegada y también Ganderor. Muchas gracias por haber estado acompañando con la lista. Nos encontramos en el arco de meta de la salida de la Transgaracanaria Advance, 83 kilómetros, son las 6 de la mañana. Y ahora mismo acaba de salir hace dos minutos escaso Ismael Suárez, un corredor de Valsequillo que es asiduo a esta carrera de Transgaracanaria y que como no, siempre va con su gorro Darlequín y que es conocido ya en todas las carreras por su gorro Darlequín y porque es un corredor que es amante de la montaña y amante de las carreras de montaña. Por eso también organizamos una carrera que es la Retranco Race que será el próximo 31 de marzo en Valsequillo. Nos encontramos en Artenara, son las 7 y media casi de la mañana. Hay una neblina que no se puede ni conducir, venimos desde Agaete, desde donde fue la salida a las 6 de la mañana de la Trans con el recorrido de 83 kilómetros. Y nos encontramos en Artenara de Avituallamiento que ha preparado una organización para los corredores con Lidia, responsable del mismo, que nos va a comentar un poco en qué consiste este avituallamiento y en qué situación se van a encontrar los corredores cuando lleguen. Buenos días Lidia. Hola, buenos días. Pues nada, como bien dice el compañero mi nombre es Lidia y soy un poco la responsable o me han dejado a cargo de este avituallamiento. La verdad que hemos tenido una noche movidita pero tranquila. El primer corredor llegó sobre las 2 de la mañana, solo tomó un poquito de agua y siguió. Está previsto ahora de la segunda carrera pues que llegue más o menos sobre las 8, una cosita así. Vamos a ver si no tiene las piernas muy cargadas de la lluvia que ha caído. Y nada, y ahora estamos con el segundo grupo. Un grupo estuvo desde las 10 hasta las 7 y ahora el segundo grupo estará desde las 7 hasta las 2, más o menos. Aunque la hora de cierre del avituallamiento es a las 12, pero pues claro, hay que recoger todo esto. Y nada, en el avituallamiento pues tenemos, aunque lo tenemos ahora tapadito para que no se nos seque, pues tenemos un poquito de fruta, de pan, de embutido, de frutos secos. También tenemos dulces y bueno, vamos a mantenerlo calentito también, como es el té, el café y un caldito para que si llegan fríos pues se calienten un poquito. Después tenemos agua, la sal, la cola y nada. Y también están, si llegan cansaditos, está ahí la caseta de descanso. Y a ver, esperemos que sea tan interesante y tan atractiva como la que hemos dejado atrás. Esperemos los corredores que pasaron de la primera carrera por unos 380. Y parece ser que de esta también con unos 380, no sé si llegaran todos. Vamos a desearles suerte y que así sea. Pues mira, cuando eso, sé que llegaron dos atletas con un poco de sobrecarga. Después el último, el último que pasó por aquí, que pasó sobre las 5 de la madrugada, pues decía que se les hizo muy cuesta arriba lo que fue la primera parte desde las nieves hasta San Pedro. Y por lo demás, hombre, llegan un poquito cansados, pero con ánimo. Los primeros, es cierto, que venían como balas, después en grupitos, ¿sabes? Y entre ellos mismos se van dando ánimo y no se les hace tan pesado. Hay otros que sí, que se les hizo pesadísimo. Aquí se retiraron 3, bueno, 3 o 4, y ahí están descansando porque todavía hasta que no venga la guagua a las 12, pues no se pueden disparchar porque son extranjeros. Y por los demás, pues, lo que cabre. Bien, vamos a ver cómo llega esta segunda tanda porque me da que con el agua, a lo mejor las piernas tienen más cansadas o más pesadas y a lo mejor con la misma hay más gente que se termina, pero esperemos que no. Le damos las gracias a Lidia y que te hagamos un buen día. Gracias. Pero mientras, esperando, pues estamos amenizando un poquito la mañana con estas dos chicas guadísimas, que no sé si son de aquí de Artenaro, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Yo Verónica. Tesara. Pues tenemos a Verónica y a Tesara, que es el nombre más bonito. Tenemos estas dos chicas que están aquí desde las 7 de la mañana como voluntarias porque, para que todos entiendan, un evento deportivo como este, si no voluntariado, sería imposible de llevar a cabo por todo el número de puntos de habituallamiento, toda la infraestructura que hay que mover desde salida, llegada y demás. Entonces, se me ocurre a mí preguntar por qué estas dos chicas jóvenes se levantan a las 7 de la mañana un sábado. ¿De dónde encuentran el ánimo ustedes? Hay que colaborar, porque si no, no se van a llevar esto a cabo. Y yo, pues que nada, porque no tenía nada que hacer y la verdad es que estaba interesante. Estamos justo donde los corredores, con el chica que creo que llevan en la playera, tienen que pasar obligatoriamente. Es el único punto obligatorio que tienen cada uno de los habituallamientos. Ellos pueden pasar, tomar agua y alimentos o no, según ellos decidan, o tengan un habituallamiento de algún familiar o de algún apoyo de su equipo de realetismo o club, un poco antes, pues 100, 150 metros antes de este habituallamiento de la organización. Les pregunto a ella, ¿usted sabe cómo funciona esto? Yo la verdad que no lo sé muy bien. O sea, la cruz, ¿se funciona el qué? ¿Cómo funciona? ¿Ellos pasan y qué? ¿Se haciendo una luz roja o algo? Ah, no sé, yo sé que más adelante hay una luz roja ahí, pero sé que tienen que pasar por aquí. Bueno, si no estoy muy equivocado, que el voluntariado está aquí pasando un frío, además que está pasándoselo bien. Creo que lo que llevan los atletas es un chip, un ejercitivo, no sé qué tipo de historia en la playera, entonces tienen que andar por encima de la alfombra. Ya luego pueden seguir, pueden pillar el habituallamiento y demás. Pero la cuestión es que es obligatorio el pasar en todos los habituallamientos por este tipo de alfombra. Es lo único que le obliga a la organización. El saltarse uno de estos pasos, el paso por la alfombra en estos habituallamientos, supone la eliminación del atleto. ¿De acuerdo? Que damos las gracias a estas dos chicas guapísimas. Y nada, ánimo, que les queda un día un poquito frío, que están yo viniendo ahí con una leblina. Muchas gracias. Son las 8 y 5 minutos casi en Artenara. Nos encontramos en el punto de habituallamiento aquí junto a la iglesia, y viendo cómo llega el primer corredor. El dorsal del mismo, vienen dos, 1034 y 1082. Luego, rápidamente llegan estos dos chicos, pasan por la alfombra, como antes hemos visto, y a habituallarse. Se ven que llegan enteros, por lo menos estos primeros, que no tienen heridas de roces en el camino y demás. De todas maneras, sabemos que están todos los caminos bien acondicionados para la prueba de hoy, por todos los senderos y rutas de la isla. Y nada, vemos cómo el atleta coge agua, algo de alimento, y enseguida, pues casi sin respirar, pues sigue andando y a por el rote del traidor. Seguimos en Artenara, y nos encontramos como novatos nosotros en este tipo de eventos deportivos, pues a los familiares, parte importante de los atletas, porque sin su apoyo, pues estaría claro que no sería lo mismo para ellos este tipo de pruebas. Realmente se necesita mucho apoyo familiar para este tipo de carreras, ya que mentalmente es muy dura, y bueno, pues le preguntamos a ellos, no qué es lo que les motiva al atleta el venir aquí, sino qué les motiva a un familiar venir a las 7 de la mañana a Artenara con el frío que hace. ¿Qué les motiva a ustedes? Pues bueno, realmente nos motiva ver que ellos consiguen su objetivo. ¿Sabe? Que ellos se proponen, pues eso, esta prueba tan dura, superarla y por lo menos terminarla. Es la meta. Otra cosa, que bueno, que pueda salir algo mal o no, pero vamos, también nos gusta el ambientillo este de animarle. Eh, lógicamente esperamos que nadie tenga ningún problema, ni el familia de ustedes, ni nadie en la prueba. Para eso están los servicios de emergencia todos preparados. ¿Nos podrían decir a quiénes están animando? Sí, estamos animando a Julio Mejías, a Rubén Crespo, a Arón Orboñez, que vienen todos del sur, de la zona de Sardinas del Sur, y otros de vecindario, Valo. Vale. ¿Y van hasta por todos los habituallamientos que tiene la carrera? En principio, sí. Sí, ese es nuestro objetivo también, seguir. Y preguntamos a la bocina, ¿hay bocina para todo el día? Para todo el día, no se gasta nunca, no se acaban, no se acaban. No se te ganan, dile que no te ganan. Nada, le damos las gracias a estos familiares que nos han dado sus minutos para que nos cuenten cómo se vive desde el punto de vista familiar la carrera Trangal-Canarias. ¿A las 3 de la mañana? ¿Nos comentan por aquí que se han levantado a qué hora? A las 3 de la mañana. ¿De dónde ya? De vecindario de Yohua. ¿Qué edad tiene usted? Yo 63 años y mi marido 67. Le preguntamos al marido, ¿para ello trabajar se levanta tan temprano? Sí, me levantaba, ya no, ya ahora, ya yo pasé de la edad ya, ahora estoy recuperándome. Y no sé, en una edad a lo mejor entre los 25, 35, 45 y los hay de más edad, pues la motivación deportiva, si hace que esta prueba les haga que se entrenen, que se preparen la carrera. ¿Usted cree que a lo mejor hace 25 años este tipo de carreras hubiese tenido la misma trascendencia deportiva? ¿La motivación como deporte hubiese sido la misma? ¿5 años atrás? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Delante la guardia civil? Yo creo que sí, delante de la guardia civil, ¿sabes? Pero yo creo que prepararse como ahora mismo no creo. Es una cosa que viene muy bien preparado los chicos y hay que trabajar, hay que trabajar para hacer una carrera de F. ¿Ustedes vienen a apoyar a quién? Nosotros venimos a apoyar a Aarón Ordóñez, mi sobrino, nosotros apoyamos a Rubén Crespo y a Julio Mejía. Y después tengo un hijo que sale hoy de la, que va a ser la de Teror a La Palma, porque como todavía no está el hombre muy bien, va a empezar por poco. Pero bien, 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 me parece bueno que haga el deporte. Pues nada, tenemos aquí pues un ejemplo de chicos guapos y guapas, levantados desde las 3 de la mañana, salidos de vecindario y están en Artenara, pues con un día repleto de emociones seguramente por delante y de frío. Los animo a que sigan así, que sigan así, apoyándolos a sus familiares. Muchas gracias. Son las 9 y 5 y todavía no llega Ismael, a ver, sí, sí, parece que se ve el gorro de Arlequín, a lo lejos viene caminando tranquilito el hombre, vamos a ver si nos ve, a ver si viene por aquí y... Inmael, 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 Inmael aquí. Sigue por aquí. Bueno, alrededor de 3 horas ha tardado Ismael en llegar al avituallamiento de Artenara. Tranquilo con los compañeros, alrededor de, no sé de todo, 12, 14 atletas en este momento en el avituallamiento. Estamos a la espera de que salga, para ver cómo lo llevan, si está fuerte, si no, para preguntarle. ¿Han hablado con ellos? No, 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 no. ¿Se acerco seguro? Hay una mano. No, 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 seguro, va, 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 es de arriba, eh. Los avituallamientos es uno de los momentos en los que ellos un poco respiran con el aire, ven su situación física, el mental sobre todo, el cómo, cómo dentro de su entrenamiento se han organizado para aprovechar al máximo este punto de avituallamiento para que en fuerzas y demás no le, no le caiga durante la jornada porque va a ser muy largo. Recordamos que este es el segundo punto de avituallamiento, después del que está malado y que todavía, pues, tienen que ir al Rentaiga, tienen que ir al Roquenulo, tienen que ir para el Carañón. O sea, todavía les queda mucha carrera. Tienen que ser muy inteligentes a la hora de aprovechar el avituallamiento. Tienen que ser de dos, tres grados, la neblina, moviendo que está, pues, pues, el apoyo que tienen los corredores, que no, no tienen, sin palabras, pero sin palabras. A ver si no, no concede unas palabras una vez cuando vaya saliendo. No sé con qué ánimos tendrá para aguantarme a mí ahora, pero... Vale, vale, vale. Venga, venga, venga Venga, venga, venga Recordamos cuando estuvimos antes por aquí Pasaban los primeros atletas Que ellos a poco se paraban 20 segundos Lo que trataban de empujar era un vaso de agua Un poquito de alimento y seguían Es otra forma de ver la carrera La que tenemos ahora adelante Que con más tranquilidad, paciencia Y con menos, no profesionalidad Pero sí exprimiéndose mucho menos en ese sentido Pero hoy ya un poco más de tiempo en el avituallamiento Para no tener problemas a lo largo de la carrera Creo que han pasado alrededor de 80 participantes O sea que no va mal La jornada para ir más hoy Ahí tenemos una cena De aquí al Garaño Sí tenemos información de que Hay bastante agua Hasta este punto lo que han tenido los atletas Es llovina y neblina Pero bueno, el problema del agua de aquí en adelante Puede ser un handicap a la hora de hacer tiempo Y demás Lo vemos aquí Como llega en su cara Acaba de comer Todavía con lo después Cuenta esto, bien ¿Con ganas? ¿El tiempo está de cojón? ¿El tiempo está bien? ¿No está en el frío? ¿Está todo? ¿Qué dice que está lloviendo? La ropa está ahí detrás Ya para comer ¿Ya hay que estar en el ventaiga? ¿O? No sé, por ir para adelante Pues nada, lo despedimos Al hermano menos que tengo Qué ánimo estoy corriendo desde aquí Hasta el ventaiga Para después seguir Roque Nublo Y media isla Y mira, tenemos a otro compañero Por aquí, Andrés Hola Enhorabuena y buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la carrera? Bien, aquí debutando En esta carrera Los 80 y largos Son 83, Andrés Bueno, para mí van a ser largos Pues tenemos a un novato Pues sí, sabemos todos Que ya ha hecho varias carreras Te quería preguntar De aquí en adelante Vas a encontrar mucha lluvia ¿Cómo te ves tú Para esa situación? Llevo un chubasquero No sé, la verdad El tema de lluvia Yo creo que Creo que lo llevaré bien No sé El frío a lo mejor El frío a lo mejor Es lo que me tira un poco más para atrás Pero el agua no me da miedo Además me gusta la lluvia Es el tema Un tiempo a Andrés Que le guste la lluvia Porque hoy le se la va a comer ¿Te ha puesto algún tiempo de llegada? ¿Algún límite? ¿O tu reto es llegar? Mi reto es llegar Yo contigo todo Conmigo mismo No tengo ningún objetivo Tampoco quiero llegar Del último Pero que no tengo tiempo Lo que quiero es llegar a meta Es coger a la familia Y entrar allí Solamente eso Nosotros recordamos Que estamos siguiendo Al atleta Ismael Suérez Sánchez ¿Crees? Tú conociendo Ismael también ¿Crees que estás En... Has llegado junto con él? ¿Crees que vas a aguantar Así toda la carrera? ¿Que lo vas a adelantar? ¿Cómo lo ves a él? ¿Cómo te ves tú Para aplicarte con él? Ganas no me faltan Pero... No creo que pueda estar Al nivel de él O sea Tiene muchas más experiencias Más kilómetros acumulados Y más piernas que yo Yo no sé Si me lo encuentro en la carrera Y las circunstancias O las puedo pasar Pues no te voy a decir que no Pero no es mi objetivo La verdad Es mi objetivo Deseamos que te diviertas Y nada Aprovecho a la edición de llamiento Que es una parte importante También en la carrera De aquí a Martín Ara Me quiero hoy Porque eso es un frío Que no puedo Vamos ahí al Ventaglia Al cruce Donde hay ahí un avituallamiento A ver como Como está el clima ahí Me voy a tomar un vino Por el camino A ver Hasta ahora 10 y 37 de la mañana Hoy sábado Trancancanaria A muerte Porque esto no puede tener Otro nombre Esto parece el infierno Falta el fuego Está lloviendo Nos encontramos aquí Habitualmente en Ventaglia Esperando el mago Creo que Que no tardará mucho en llegar Porque según la La información que tenemos Pasó en el 111 Por Artenara A ver Estamos aquí A la espera de que llegue Gracias Yo creo que Me vaya a ir Porque aquí No lleve Ismael No sé Voy a esperar un minuto A ver si llega Lo tenemos aquí Pues Pues muy bien Ha llegado el Ventaglia Vamos a ver con qué ánimo llega Vamos Y tenemos a Andrés también Primo ¿Cómo lo llevo? Nunca me voy a dar Por culo ¿Cómo lo llevo? Mal, mal De estómago Del yoga Me dio una patada A la piedra De fundido La subida Por Artenara Pasaste el 111 ¿Cómo lo ves? ¿Cuánto? Casi 400 De puta Vale ¿Mal? Pues mira que está aquí Tenemos a Andrés aquí Muy bien Pasaste el 128 Por Artenara ¿Vale? Muy bien A 4 mil por Ismael Pero ven ya es junto Muy bien Y ahí está el contacto conmigo ¿Vale? Me cago Me cago Me cago Me sacas Seguro que me la sacas Aquí abajo Me la sacas ¿Dónde está? No puede correr No puede correr ¿Dime? ¿Todo bien o no va bien? Te dio una patada De una pierna No puede correr Me cago No puede correr No puede correr Está explicando Ismael Al compañero Andrés De que por culpa De una patada De una pierna Que la gana Ve un poco dificultosa Su forma de correr Y eso le está dando problema Vamos a ver Cómo le sigue el día Seguimos con ello No, pero mira Es una mierda Es casi frío Pero te metes en el barranco Es un caballo flipado Pues afuera ropa Pero te da un aire Dentro ropa Yo me he quitado la ropa Y ya empezó a llorar Pero es que Es que es un bollón flipante Pero el barranco Es un caballo de cojones Yo voy a ver Una seriedad apenas Eso, llueve un poco Espera que me acabe El cubate No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Pero cariño Voy bien Aquí me ves Con los crack Ah, con los crack Con los crack Muy bien Yo tengo mi Vialekin particular Con los crack A lo bien Decirles a estos dos carradores Que de casa Y gracias a internet Pues están todos Todos los familiares informados De las posiciones Y de los pasos De ustedes Estoy al teléfono Estoy corriendo Con el teléfono enganchado ¿Cuántos kilómetros van? De que van 30 Más o menos Van 30 kilómetros Pues a 29.4 Un recorrido Queremos a estos dos atletas Están activadísimos A ver un pequeño problema Pero no gana ¿Eh? 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 Denomínate Cosas Cosas Y con este Un bizcoche Que no voy a montar En el coche Yo voy a comer Con el helito La botella Lo bebimos Y la va a Ya Ahora vamos Al carayón Si el tráfico El tiempo Y demás De los habitantes Vamos a hacer El ritmo La 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 Salud Adiós 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 Just take it off Let's paint the town We'll shut it down Let's burn the roof And then we'll do it again Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it And do it, and do it Let's do it, and do it, and do it, do it, do it Let's do it, let's do it, let's do it Cause I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good, good night ¡Suscríbete! Gracias a la organización y a la ayuda de muchas personas Un montón de cosas tienen sus mochiles preparadas con sus dorsales Aquí es un punto de encuentro de dos competiciones Pero para ello vamos a contar con la entrevista Si conseguimos que tenga un huequito porque están llegando corredores De Elena, responsable del avituamiento de aquí del Garañón Tenemos esa suerte Estamos junto a Elena, responsable del avituamiento del Garañón Le tenemos que dar la gracia porque están llegando corredores ahora Y están muy liados y compañeros y amigos de todos Entonces le pedimos nada más un minuto Y a ver que nos explica sobre su función en este avituamiento Las diferentes cuestiones con las que se puede encontrar durante la jornada Y eso, saludarla Hola Elena Hola, ¿qué tal? Pues nada, la verdad que ha sido un día bastante estresante Porque a las 7 menos cuarto de la mañana llegaron dos corredores perdidos De la carrera de 119 No los esperábamos hasta más tarde Evidentemente nos cogió un poco desprevenidos Y a partir de ahí ya ha sido un estrés continuo hasta ahora Con el tema del tiempo, la lluvia, el frío Se ha retrasado bastante la carrera Esperábamos al primero a las 8 de la mañana Llegó CEP a las 9 y media, más o menos Y ya digo que a partir de las 9 y media otra vez ha sido un mundo parar Y nada, y aquí estamos Acaban de llegar las primeras chicas de las 119 Las primeras de las de 83 Y nada, seguiremos aquí todo el día Esperemos que deje de llover Una del mediodía en el Carañao Seguimos a las puertas del alituallamiento Y llega Andrés Andrés, ¿qué tal? ¿Cuándo vas a tener más? ¿Atrás? ¿En el númlo? ¿Sí? ¿Aquí vas? Bueno, lo dejé antes de subir Yo me crucé con él de vuelta Cuando yo estaba... hay un cruce allí Y en el cruce yo cuando yo era de segunda Él iba subiendo No sé, es que hubo un momento allí Que me llamaron por teléfono Pasó un titán Y iba andando Y digo, mira, debería correr, tío Y yo era una bajada Bien, hombre Los kilómetros se van notando Pero muscularmente no me encuentro mal Un poco, a lo mejor, si me apura Un pie, a lo mejor noto algo Pero no sé lo que es Que sepa que hace con Jaisa Que me dijo que tuviese ánimo Y ánimo, vale La comé ahora, llegué a toda la carrera que llegué por ahí Y ya, señorita, algo, estamos por aquí Yo voy a pagar todo lo que sea Venga Vale Entonces nos dice Andrés De que en la zona del rock en númlo Se cruzó con Ismael, él bajando Ismael subiendo Es una zona en donde Se une un tramo de subida y de bajada Porque hay que subir a la plataforma del númlo De forma obligatoria Entonces, seguimos aquí esperando Ismael Esperemos que no tenga nada en nada Y si que lo tiene Que nos tenga alguien más fuerte Para que termine hasta el final Venga, hasta ahora Seguimos en el caráñazo Cuando vemos la llegada de diferentes participantes Del otro recorrido Nos fijamos en Corsal Azul Es el recorrido de 23 kilómetros Y el planfe Tiene que caer en los 119 kilómetros Sabemos que Ismael llega Toma divertido con el carajo Cuando lo vea la madre Sabemos que ha dejado el tiempo atrás A ver que explicación nos da Nos están ayudando A ver Venga, guay Nos hace señas con la mano Como que todo ok Que se vea el hombre que está subiendo Es para lo que Para lo y por lo que se compite Y pues nada Y ahora que hace el ministro de alimentos Y demás Tenemos aquí abrigo para prepararlo Y lo que vemos Pues hay un Rosario De lo mejor 50 deportistas Pues cada una de sus cosas Pues cambiándose Tienda Calzado Calcerino Comiendo sentado Tranquilamente Conversando Nos vemos algunos Que se miran una herida Aparte que el cuerpo Pues un poco No sé Calderrarnos Detende la actitud de la duda Pero yo creo que alrededor De unos 15 minutos Están por la duda Se sale por el otro lado La guarda Ahora me he dejado Con de largo Ya salía para donde Está abajo Me lo pego ¿No? Tengo que aprovechar la alegría Porque es un sacrificio Y todavía me va a... Lo de Dios Adiós 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 Despedimos a Ismael Yacht Con ánimo Dice que se puede ser un buen momento Al seguidor perdido el pudecido Con mi compañero Con el que seguía corriendo antes Y ya en busca Del avitoyamiento de Teró En hora de que nosotros La misma Ángel Peñate Y yo Un sorteo Veremos a Dime que el número de las cosas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es increíble! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, dale cañas! ¡Que los está llevando a todos, eh! ¡Gracias! 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 ¡3 menos 10 de la tarde entero! Llegando a este aviallamiento también tenemos animación de la organización un montón de públicos, familiares amigos, todo el mundo animado y nos encontramos a dos personas al seguir a mi izquierda tenemos a Virgilio que es amigo de Ismael, vamos a ver que le va a decir a Ismael después de haber corrido pues por lo menos ya 50 kilómetros que le va a decir que tenga mucha suerte y que corra bien y que llegue con fuerza y si no pasa nada que lo importante es llegar y que tenga suerte tenemos además del aficionado vigilios y amigo de ismael tenemos una vecina de la pedra que también viene a disfrutar la carrera y acompaña también a su novio bien bien súper nerviosas pero porque el que corregir no si yo me de las 3 de la mañana despierta bueno claro que te haga esto está aquí no pero de la cama despierta me da nervios pero bueno importante disfrutar y la experiencia que se ponía y ya está disfrutar yo creo que además de ánimos a los corredores tenemos que darle ánimo a los amigos novias parejas y demás de los corredores porque sin ellos yo creo que tampoco llegarían a las palmas seguimos con retransmitiendo a ver si buscamos animales y llega aquí a teró porque tiene que estar acá en cinco o diez minutos está que estamos bajando fuerte delante de esta iglesia de la virgen del pino de teró se encuentra el habituallamiento de este municipio de terón en esta gran gran canaria como vemos y escuchamos hay animación hay muchos públicos muchos familiares estaba esperando que llegue ismael en una estampa como veis preciosa la iglesia de la virgen del pino rodeada de deporte de animación y de pues una familia como en la trancas canaria es muy bonito a la par que pues aún no sigue nervioso y un poco intrigado con la actitud que está llevando el corredor invadente a ver a ver si llega con su gorro alequín vamos a tener que hacer una porra para comprarle una nueva y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Volvemos a ver a Ismael De espalda Comiéndose sus... 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 ¿sabes qué? Andrés no sé dónde está No sé cuánto tiempo atrás está Pero está para atrás Para atrás mucho porque tú has adelantado No la ha comido la que está comiendo Venga ánimo, Ismael Venga ánimo, Ismael ¡Venga ánimo! Los vamos de Teroya buscando el punto de avitallamiento de Santidad Aruca se ve el cielo un poquito así aunque me esté dando un rayito eso en la cabeza vamos a ver cómo está la Aruca a los pibes lo hemos visto bien no hay accidentes, no hay novedades de las que uno pueda pues un poco desaltar, pero muy bien todos los deportistas y adelante ánimo, les queda menos son las 4 y 20 de la tarde estamos en el fruto de avituallamiento líquido no obligatorio para los corredores de Santidad Aruca y para que un poco nos cuenten algo de cómo va la jornada, cómo ha transcurrido aquí la llegada de los deportistas de los primeros y demás, tenemos al responsable de avituallamiento, para que nos comente y nos diga pues, cómo ha ido el día gracias por atenderme, cómo ha ido el día por aquí bien, bien, bien exceptuando 2 o 3 emergencias que hemos tenido que han tenido que venir en la ambulancia y tal pero todo lo demás bien, la verdad que buen ambiente, los corredores muy bien buen tiempo y todo perfecto una caída, un par de caídas una chica que se lesionó un pie ahí en la llegada, llegando aquí, pero bien yo a las 8 por ahí empecemos a colocar desde las 8 de la mañana están aquí en Santidad son las 4 y 20 y creo que van a estar hasta muy tarde hasta qué hora van a estar 3 y media cierra el puesto después habrá que recoger 3 y media de la madrugada recordemos que nos levantamos para llevar a Ismael a Gaete a las 4 de la mañana y este señor se hierra hasta la noche a las 3 y media vamos viendo cómo van llegando al avituallamiento los deportistas recordemos que es solo de líquido y no es obligatorio los deportistas pueden seguir hasta el siguiente punto de avituallamiento que se sitúa en Tenoye como dato podemos decir que este avituallamiento está a 68 kilómetros de la salida y a 15 de meta todavía le quedan 15 kilómetros a los deportistas como para los 15 kilómetros más duro porque el que no está bien ya no llega de todas maneras todo el que llega aquí siempre termina aunque sea caminando ¡Gracias! 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 ¿Vas a poner adelante y lo vas a pasar? ¡Isma! ¿Cuál palabra? ¿Cómo ya hablabas de la cumbre? ¿Dos palabras? ¿Ah, qué? ¡Dura, dura! ¡Dura es lo que queda! ¡Puerto! 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 Se ve que los kilómetros se le están juntando ya las piernas pero bueno él sigue para adelante como todos ellos un finicio y desde ahí pues hasta la meta en la zona del auditorio la cuestión es que ya ya están dando lo que le es que las piernas yo creo que calculo que ha perdido desde Teror aquí a Santidad alrededor de 12 puestos si si estaba por allí con el 78 80 pues a lo mejor va alrededor del 85 pero muy bien vamos ahora vamos a ver 5 y 25 de la tarde ciudad de la Palma de Gran Canaria auditorio plaza de la música meta ya estoy fundido no puedo más tengo sueños me dolen los tobillos los talones el elástico los jasoncillos pero estamos aquí y sabemos que todo el mundo está bien que viene nuestro compañero y más pues ya llegando a Tenoya o saliendo de Tenoya en dirección pues aquí a meta todo va bien y pues nada nos queda esperando esperarlo por aquí y darle un abrazo y darle la enhorabuena por haber llegado a él y a todos los compañeros a todos los que estén aquí ahora en Las Vegas disfrutando de la carrera Retranco Reyes pues darle un saludo desde aquí también el auditorio y a ver a qué nivel podemos nosotros llegar con la Retranco un día pero tenemos aquí un buen ejemplo con la Tran Gran Canaria un muy buen trabajo por parte de ellos muy buena organización enhorabuena pero ahora mismo en Meta pero ahora mismo en Meta pero ahora mismo en Meta y no tiene ganar nada de los mejores son solidarios que están los mejores corredores de montaña dentro a distancia la corredora local Esther Fernández a unos minutos tras Nerea Martínez tan solo qué buena la semilla que se ha ido plantando en Canarias metiendo a corredores y corredoras locales entre los mejores entre los puestos de cabeza en cada una de las clasificaciones el año pasado Esther también hizo segundo puesto se empieza a abonar a este segundo puesto Esther en algún momento habrá que dar el salto al primero a ese puesto más alto del cajón enhorabuena una vez más recuerdo hace un año que no te lo creías que estás por ahí con tu entrenador animándote bueno enhorabuena ya te consolidas ya sé que te lo crees segundo puesto muy bien perfecto perfecto me conformo contentísima y además aparte de viste fuerte como el año pasado la idea era intentar hacer un tiempo más o menos estimado y bien un tiempo casi que el año pasado o sea que contentísima muchas gracias Esther enhorabuena 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 83 kilómetros de dos pruebas más largas ya nos encontramos aquí en línea de meta sin más despedirme para mí ha sido todo un honor haber hecho este de esta jornada un día para recordar toda mi vida enhorabuena a mi hermano ánimos para que siga luyando y haciendo deporte que es básicamente lo más importante y darle las gracias a Angelito Peñate que es mi compañero el socio y el compadre que he tenido aquí hoy para este trabajo un saludo a todos nos vemos en la retranco a ver si un día tenemos una llegada como esta el hijo el padre la ¡Suscríbete! 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 Enhorabuena también por cumplir un año más con este reto de Trans Gran Canaria. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira para acá! Se coloca un día suave de Valsequillo Valsequillo pero sí ha sido un día duro para Ismael Suárez el vecino de Valsequillo que una vez más ha estado aquí en Gran Canaria participando esta vez en la modalidad de 83 km en donde ha tenido que recorrer los distintos parajes de la isla de Gran Canaria con las adversidades meteorológicas, niebla, lluvia, incluso el sol que al final, pues se ha tenido que aguantar al final de la llegada aquí a la plaza de la música en Las Canteras ha sido un día más Ismael Suárez ha llegado en un buen tiempo dentro de los 100 primeros, 50 primeros además, en un buen tiempo y lo estará disfrutando, suerte y muchas felicidades, Ismael ¿Qué tal la experiencia? ¡Venga campeona! ¡Venga! Hombre, cansado, cansado pero estoy 35 minutos por encima del tiempo que yo surrealistamente quería hacer o sea, que bien, la bajada mira, yo no sé, pero deberían de pagarme la carrera o Isostad o Coca-Cola o la marca Ibu Profeno que me tuve tomando porque me di cuatro pastillas ¿En qué puesta llegaste? No sé, ya lo imprimirán pero supongo que alrededor de 200 No, pero ahora cambiarme y recuperándome y tal fatal, bueno, fatal, coño, mierda ¿Qué? No, 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 Elónimo Están los cabrones en las gatillas Si yo creo muy bien Lo parecen de plazo Pero los dedos, los dedos, los dedos ¿Qué tal? En los 7'19 ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vaya, Miguel atrás, no tiene ninguna! El segundo, el rato. Y el francese que arriba. El menor, el siguiente. ¡Felicidades, el segundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más! ¿Saco unas croquetas con él a dos? ¡Saco unas croquetas con él a dos! ¡Ya llegué! ¡Bien, bien, bien! Me llegué fundido, pero me llegué en la carrera de mi vida. He corrido más que un bobo mierda. Que me fue bien, me fue bien. He corrido un montón. He corrido un montón. Hice 12 horas, 40. Pero he corrido como un bobo. ¿Tú sabes que llegó Andrés antes que yo al garañón? Lo voy a desheredar. Pero todavía no he llegado. No, no, creo que no. Lo he visto aquí. Voy a decir como algo. Saluda a Yaisa y Senya. Y espero a que llegue y me voy de aquí. ¡Un beso! ¡Saca las croquetas! ¡Ven! ¡Saca unas croquetas con él a dos! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! Rrrr ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!